... Bueno, docentes de la Escuela María José Fobustos nos van a comentar sobre este primer encuentro con artistas. Bueno, es el primer encuentro de arte con artistas, porque los chicos hacen arte todo el tiempo, pero en esta oportunidad hemos invitado a artistas locales a que nos den una demostración y hagan una actividad con los chicos. Sí, en realidad lo que pasó era que ya convocábamos a los jurados para el concurso de dibujo y los artistas locales no querían participar por el hecho de que sea concurso de arte, concurso de dibujo. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Porque ya este es el 57 Encuentro Nacional Infantil de Folclore. Y bueno, se nos ocurrió invitar a los artistas locales, que hay muchos y muy buenos, para que hagan una intervención junto con los chicos y que al final se haga una apuesta en común y se haga una muestra del resultado. Y que todos puedan participar y que no sea más un concurso donde ganen algunos y otros se queden tristes porque no salieron con un premio. Esto digamos que es reemplazando lo que era el concurso de dibujos. El concurso de dibujos y pintura que antes formaba parte del festival desde sus inicios y bueno, a través de los años fuimos buscando diferentes artistas para que fueran jurados y en los últimos años estaba eso como una, no negativa, pero sí decir no porque nos gustaría que ganen todos, que la mayoría pueda, cada una de las categorías tenga más de un premio. Bueno, entonces ante eso se decidió hacer este nuevo, esta nueva idea que trajo la señora que es la profesora de tecnología y la señorita Luján que es artista y que está en este momento en otra actividad relacionada con el arte en Buenos Aires. Bien. Pero ellas fueron las creadoras de la idea. Bueno, estuvo también la cantante de Capis del Monte abriendo el espectáculo. Sí, realmente muy agradecido porque Liliana se ofreció de corazón a venir, sabiendo que la escuela, bueno, es una escuela pública y nosotros no contamos con recursos para pagar artistas, pero ellos vinieron para colaborar con el evento y realmente fue muy linda la apertura y ahora dentro de unos minutos cuando terminan los niños de hacer la actividad, junto con las artistas haremos un cierre de la jornada y van a quedar expuestas las obras. Un grupo de niños se fue al Salón Carafa con Pájaro Sala, que él tiene sus obras expuestas ahí para dibujar y para hablar con él y que él le cuente de la historia de su trabajo, de su arte, ¿no? Por acá en el interior lo he visto a Matías Michun. ¿Dónde está Matías Michun? ¿Kobenski? Y está Kobenski, grandes artistas. Kobenski y todos, no sé, la mayoría sabemos que ha sido un ilustrador de los diarios más importante de la Argentina y Martín que trabaja con todo lo que encuentra por la calle, un estilo Picasso que tenemos acá en la cumbre. Y bueno, y están las ilustradoras, está Lucía Mancilla Prieto, que es la dueña de la librería Casita de Libros y está Cecilia Alfonso Esteve, que es una gran ilustradora argentina que tiene muchos libros editados con sus ilustraciones. Y está la profesora Marisa Mancilla de Lides, gran dibujante, ella se dedica al tema tintas y está trabajando con los pájaros del monte y trajo su idea para, y con los chicos de Lides vinieron a hacer como una especie de tutorial con los niños de tercer grado. Así que estamos felices. Bien, felicitaciones, que lo disfruten los chicos. Bueno, muchísimas gracias. Y también decirles que hicimos el concurso de vidrieras, que también participaron algunos negocios y bueno, los jurados van a pasar. Hasta el lunes tenían tiempo de presentar las vidrieras y va a ser el concurso el tres sábado y domingo. Y el lunes les informaremos porque el premio lo da la municipalidad, que es el descuento de los impuestos, a través de una ordenanza, me dijo el señor Alicio, y bueno, ya les confirmaremos y les diremos quiénes son los ganadores. Primero, Liliana Brane, que es de Capiza del Monte, abrió un poco también este espectáculo con sus canciones y con su danza traída con gente de Capiza. ¿Cómo está Liliana? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Sergio. Sí, nosotros vinimos a abrir lo que era el Día de la Tradición. cantamos un par de temas, no tenemos equipo de sonido, así que cuando quieran colaborar con el colegio, a la gente del pueblo, sería importante que les regalaran un equipito de sonido. Y bueno, trajimos un par de temas, traje bailarines, nos pueden googlear y una fiesta muy linda, me encantó el ambiente, me encantó la calidez de los niños, la directora, los docentes, una calidez muy, muy, muy lindo, muy lindo, me llevó algo muy, muy lindo. ¿Cómo fue el contacto para que estuviese presente acá en este colegio de la cumbre? Mónica, Mónica me habló y le digo, no, soy feliz de la vida, yo prefiero venir a un colegio antes que una peña, me gusta más venir a un colegio que por ahí ir a una peña, es una forma diferente de mostrar y es una forma diferente de vivir realmente la tradición, no es solamente el asado, el mate, también cantando, uno puede traer nuestras raíces. ¿Tu rubro es el folclore? Folclore, sí, sí, hago folclore. ¿Preparándose ya para la temporada de verano? Preparándonos para ir al Precosquín, sí, tenemos un tiempo límite y bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo menos tenemos muchas expectativas, te mandé material, bueno, vamos a ver qué pasa. Elena, gracias por estar aquí en la cumbre y gracias por traer a tu gente. No, los chicos, los chicos, somos todos chicos, somos todos gente joven, bueno, ellos son mis bailarines, bailarines oficiales, también hacemos señas, trabajamos con la escuela comunicándonos, no es que trabajamos, somos alumnos de la escuela comunicándonos. ¿Qué importante es lo que nos está comentando acá, Lili? Eh, no incluimos al sordo en nuestra vida, nosotros queremos ser incluidos en la vida del sordo, ¿sí? Eh, y bueno, traemos un poco de señas al escenario, un poco de danza y un poco de canto. Es lo que se hace con mucho amor. Bien, es lo que siempre transmitís, así de esta manera. De esta manera, estuvimos cantando en un festival en Cosquín, hace poquito, y la gente se enganchó muchísimo con el tema de las señas. Y lo importante es que se está, se está dando a conocer en todas las escuelas. Está muy bien, ¿no? Eh, es importantísimo, tenemos muchos niños que tienen deficiencia auditiva, y el lenguaje de señas hay que incorporarlo en nuestras vidas, es un lenguaje más, como el inglés, como el italiano, como el francés, bueno, lengua de señas. Gracias, Liliana, nuevamente. Gracias a ustedes.